Hola deportistas, aquí os traigo otros cuatro ejercicios para seguir la rutina del corre fuerte. Esta vez son cuatro o tres ejercicios en los que lo vamos a hacer tumbada boca abajo en posición hombrono y uno más en supino. Espero que busquéis vuestro nivel, no hagáis nada más que esté fuera de vuestras posibilidades, es decir, si ya con dos repeticiones, con dos series, ya me siento bien y una más va a ser excesivo, pues nos quedamos con dos repeticiones, dos series, es decir. Bueno, vamos a empezar. Nos colocamos esta vez en esta posición. Si te molestan las muñecas, lo debes hacer aquí también. Comenzamos. Empezamos elevando un poquito la cadera hacia arriba, llevando la rodilla al pecho, al pecho, apretando bien el corre hacia adentro y abajo. Pecho, al pecho, muy fuerte el corre, y abajo, intentando alinear el cuerpo con las piernas y las cervicales, no bajando demasiado, solo hasta aquí. Eremos rodilla, rodilla, bajo y subo, rodilla, rodilla, bajo y subo, rodilla, rodilla, respira y subo. Y este ejercicio lo vamos a hacer 16. En este ejercicio hemos trabajado el recto anterior y el transverso profundo. El transverso es un músculo que hace que la tripilla se quede más metida hacia adentro. Es el músculo más profundo de los abdominales. Entonces, por eso hay que fortalecerlo mucho. Siguiente ejercicio. Seguimos en la misma posición. Esta vez trabajamos transverso, transverso, pero también vamos a trabajar la cintura, los oblicuos. La misma posición. Vamos a elevar un poquito la cadera y al bajar vamos de lado. Ahí vamos a hacer el mismo, ahí abajo, abajo y abajo. Vais a hacer 16 repeticiones. Ese lado, cuidado siempre con el cuello, luego cambies al hacer las 16, que ves al otro lado, notando el trabajo, aquí hay que buscarlo. Si no lo notas, quizás que tengas que bajar un poco más o que te hagan más. Hacia abajo, hacia abajo. Ahí, os recuerdo que la gente puede hacer con las manos, ahí en puños. Si está más como así, más cómodo o cómoda, lo puedes hacer. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar otro ejercicio en supino, porque como trabajamos mucho con la mano apoyada, para que no se nos carguen mucho las muñecas o los hombros, cambiamos a este otro ejercicio. Bien, en este ejercicio, para que no nos duela la espalda, la zona lumbar, tenemos que redondear ahí un poquito y el ombliguito hacia adentro, el ombliguito hacia adentro. Ahí, desde esa posición y las manos hacia adelante, hay que mantener mucho el equilibrio. Ya solamente manteniendo el equilibrio, estás trabajando los abdominales. Y ahora lo que hacemos es estirar y recoger piernas. Ahí respiro y acerco suelto. Estamos continuamente trabajando mucho el transverso profundo y el recto anterior. Estire y recoge. En este vamos a intentar hacer 16. Yo os doy una pauta de unas repeticiones, pero si a 16 no llegas, haces 8 o 12. Y siempre que no te duele la zona lumbar, no debería de doler si lo estás haciendo bien. Pero si la tienes un poquito mal o no lo estás haciendo correctamente, como yo no estoy ahí para corregirte, pues ya te digo que si te duele la zona lumbar, no lo hagas o lo puedes hacer con una pierna, un pie apoyado, y con una pierna así te va a doler menos la zona lumbar. Aquí se trabaja un poquito menos, pero es mejor trabajar menos que trabajar mucho y que luego te duele la espalda. Tenemos que trabajar para sentirnos bien, no para tener luego dolores de espalda. Bien, y el último ejercicio, también de abdominales. Otra vez, posición prono. Aquí, vamos a abrir un poquito las piernas, separar, ahí, haciendo una pirámide. Y ahora, con las manos, voy a tocar un poquito fuera de las piernas porque se me van a reflejar las manos. Y ahora con una mano más hacia la pierna contraria. Y al hacer este gesto, intentas llegar muy lejos y estás trabajando los abdominales, sobre todo los oblicuos. Ahí, y cambias. Ahí, y cambias. Además, se hace un buen estiramiento de piernas. La parte posterior de las piernas se estira muchísimo. Así es que nos viene el doble de bien. Ahí cruzando y cruzando. Bueno, pues estos son los cuatro ejercicios que deberías hacer esta semana. ¿De este cuánto deberíamos hacer? Pues, por lo menos, 16. Si no te sientes al disgusto, 16. 16 de todos, hacéis 3 series. Yo recomiendo 3 series. Pero depende de cada uno, haréis o 2 series, o 4 series, o menos repeticiones de cada ejercicio. Adáptalo a lo que tú puedas. Bueno, pues, espero que les deis a me gusta, que si no te has suscrito, te suscribas. Y nada, que les deis un vistazo a todos mis, todos mis vídeos, vistas de reproducción, que tengo todos los vídeos de core fuerte, todos juntitos, juntitos, para que los puedas hacer cuando tú quieras. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Gracias!